Otro susto más para el técnico de la bicolor Reinaldo Rueda, Amado Guevara resintió una lesión y se convierte una duda más para el técnico de cara al encuentro ante Trinidad y Tobago. Bueno, un partido que debe caracterizarse por lo que ha sido Honduras siempre, entrenó un equipo agresivo, un equipo ordenado y un equipo que tenga la inteligencia de cifrar el partido, saber que va a ser un rival igual de exigente, igual de difícil, como todos los que están en el grupo clasificatorio. Sí, profesor, el estado físico de Carlos Cosley y Amado Guevara, ¿cómo se llama? Bueno, ellos tienen unas molestias. Carlos, desafortunadamente ayer iniciando el entreno, algunos de ustedes quizás estuvo ahí, tuvo una molestia. Y Amado también, ya se inició terapia con ellos, rehabilitación, van a ser valorados más profundamente y de acuerdo a cómo evolucionen, se tomarán decisiones. Rueda no dejó escapar la oportunidad para explicar cómo considera que será el juego ante los trinitecos y asegura que la selección tiene una comunidad con la afición sanpedrana. Eso es determinante, yo creo que el grupo de jugadores ha sido leal también con esta afición, así como la afición lo ha sido, creo que la decisión que se tomó de que este partido fuera acá es recíproco a lo que ha sido el comportamiento de la gente, el acompañamiento en el último juego a pesar de toda la situación que se vive. Y creo que ha sido la constante acá en San Pedro, todo el entorno, todo el apoyo, ustedes, los medios, todo lo que ustedes movilizan y esperar seguir disfrutando hasta el próximo juego contra Estados Unidos, que es el próximo en calidad del local, superar este primero y después pensar en que el próximo juego contra Estados Unidos también se pueda definir bien. Ante Costa Rica debutó en la selección mayor y con gol incorporado. Melvin Valladares manifestó que quiere volver a participar con la selección y describe lo que es jugar con la bicolor en el estadio olímpico. La verdad que uno viene con esa mentalidad de jugar, el profe decide si juega uno o no, pero en lo personal vengo muy comprometido a hacer las cosas bien. ¿Hay nervios? No, la verdad que no, lo normal, estamos bien preparados y no vamos esperando el partido. ¿Cómo se imagina este estadio lleno con todo ese público apoyándolos a ustedes? Lindo hermano, la verdad que eso no tiene palabras, mirar el estadio lleno alentando a la selección, eso es muy lindo, que lo motiva aún y a la vez lo comprometen. Jerry Palacios también busca tener participación con la bicolor y mostrar su gol. El delantero asegura que está listo para cualquier solicitud de rueda. Sí, claro, para eso estoy, me estoy preparando para jugar, ellos van a tomar la determinación cuál va a ser el once ideal, ojalá pues si Dios quiere o el profesor me da la oportunidad de jugar, estoy listo, ojalá pues también podamos hacer un gran partido. El también defensa de maratón Mauricio Sabillón confía en que las dos próximas jornadas no solo se saquen tres puntos, sino seis. Sí, siempre hay que tener la mentalidad ganadora y para estar ahí en los primeros lugares. Que México y Costa Rica se enfrenten y se puedan quitar puntos entre ellos, ¿beneficia la confianza? Bueno, nosotros siempre pensamos en nosotros, en sí mismos, en hacer bien las cosas, en ganar todos los partidos que quedan para estar ahí siempre. La selección de Trinidad y Tobago acelera motor y ya realizaron su tercer entrenamiento en San Pedro Sula. Los Ocaguarrios llegaron al Estadio Morazán y tuvieron un colectivo donde trabajaron bastante a balón parado y además con tiros de esquina. Según los trabajos de los trinitecos, contrarrestar la salida hondureña sería una de sus armas.